A un grande que a ustedes les gusta, ustedes van a disfrutarlo, van a gozar, espectacular. A un grande que a ustedes les gusta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos con... ...un compósito de la banda! ¡Aplausos! ¡La guitarra bendita! ¡Una comienda! ¡De los precursores del rock! ¡De los flipers! ¡Aplausos! 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 En el saxofón... ...el maestro... ...José Morgues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!